¿Perdón? ¿Y por quién? A ver, ¿y por quién? ¿Por quién? ¿Por Luca? O sea, yo no es que lo quiera nombrar, le quiera embarrar la cancha, no quiero hablar mal de él, ¿no? Pero uno, primero, nunca entendí por qué lo quieren como si fuera un padre, si es sumersa, y dos, yo podría aportar un poquito más a la economía familiar, me parece, desde mi punto de vista, digo. Man, los padres del club y del colegio los tres. ¿Y eso? ¿Y qué te parece mucho eso? No, eso es muy poco, ¿entendés? Al lado del amor que yo les doy. Porque lo más importante en esta vida, Naldo, es el amor, ¿entendés? El amor que yo tengo por ustedes tres no tiene precio. Para todo lo demás sí, existe la tarjeta de crédito, existe... Yo te conté alguna vez a vos, cuando encaré al abuelo, fatalidad. Bueno, para todo el nero, ¿tás mal? ¿Y mi mamá? Es tu mamá. No sé. ¿El nene quiere mamá? Papi, vas a mamá. ¿La podés cortar con la bocinita, nerdito? Basta. A ver si probamos con esta manguerita. ¡No, no! ¡No! ¡No, no! Ay, mamá. Hola. Man, escúchame una cosa acá. Tu hijo está preguntando por vos. ¿Dónde estás? ¿Cuál? Él, ¿cómo cuál? El que está acá conmigo. ¿Sos tonta? No sé, ¿cuál? Pablo Ignacio, nerdito segundo. ¿Y cuándo vas a aprender cuál es cuál? Escúchame una cosa. Para vos es muy fácil, porque sos la madre, ¿está claro? Pero ven ya para acá, porque el nene se está aburriendo. ¿No le gustan las anécdotas o ya las escuchó? No sé qué le pasa, pero se está aburriendo. Así que venís ya. Eh, bueno, nada, gordito. Lo que pasa es que tuvimos un problemita con el auto de Mer, pero lo soluciono y voy, ¿eh? ¿Está? Beso. Terfi, nerdito primero me pidió la teta. ¿Sí? ¿Eh? Ay, gordito. Es que es terrible ese hijo de padres separados, ¿viste? No entiendo, posta. ¿Cómo le explico? ¿Cómo le explico lo que pasó? A ver, que agarro y le digo, Brad Ignacio, Pablo Ignacio, George Ignacio, con su padre viajamos en el futuro, conocimos a un hijo que íbamos a tener. Cuando volvimos teníamos un quedo, nos sentíamos con culpa, porque si no hacíamos el amor, él no iba a existir. Entonces le agarramos a la paisa y a la lady y le dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Sí, 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 sí. Y decidieron hacer una inseminación artificial. Exactamente. Bueno, es que yo no voy a rocarrolear con Nachito, ¿viste? Yo tengo código, ¿sabías? Por eso es que salieron tres en vez de uno. Qué loco, ¿no? Uno trata de no cambiar el destino, pero lo cambia igual. Por Dios, terrible. Eso es como para explicarle eso, ¿entendés? Y lo dejó un pie. ¡Peor! Que le pusimos a los tres de segundo nombre Ignacio por las dudas. Es terrible para ver con cuál de los tres se quedaba. Yo pensé que se lo habían contado a eso. No, es que no sabía. No sé, me pareció terrible. No se hice mal. No se piensa que es víctima de un error. Y encima el lady, el de sí que la lady que los quiere como sus hijos, ¿no? Por suerte, yo siento que él los quiere, ¿viste? Que tiene una conexión con él. Es... ¡Ah! ¡Sí! ¡Luca! ¡Ay, Luca, me lo voy a quedar, viste! ¡Luca! ¡Ay! ¡George Ignacio! Luquita, necesito que me ayudes con el auto. ¡George! ¡George Ignacio! ¿Qué? ¿Combinaste con...? ¡Ay! ¿Qué feo te pusiste? ¿Dónde estás loca? Vení, vení, escúchame. ¿Vos entendiste que Luca no es tu papi, pero es como si lo fuera? ¿Sí? ¡Sí, ya lo sé, man! Bueno... ¿Qué pasó con el auto? Ah, bueno. Bueno, parece que tu mamá es una de las suyas. Pero igual... Te quiero, planita, te quiero, planita, te quiero. ¿Me ayudas? Vamos. Vamos, chicos. ¿Eh? ¿Eso es hombre? Sí, ¿qué pasó? Vamos, gauchito lindo. Vaya a tomar la leche con el Bruno, la Hopi, la Paz. Vaya. Vaya, vaya. Chao, venga. Vaya, en serio, yo te quiero. Te amo. Pero estoy esperando con mucha paciencia el día que no pongas delante del hombre el Bruno, la Hopi, la Paz. La Paz está en Bolivia. La Paz... O sea, no me critique que estoy sensible, ¿eh? ¿Por qué? ¿Estamos mal? ¿A qué? ¿No sabe quién está preñada? ¿Qué le dices así? ¿Das como asco? Es una noticia linda y da como ganas de vomitar. ¿Quién? Contame. A ver, Mar, otra vez. Esa otra vez yo no lo puedo. No, gaucho, no. A ver, ¿qué me decís si te digo que los nerditos van a tener un gauchito o una gauchita con quien jugar? Te digo que no lo puedo creer. ¿El negro embarazó a Tefi? ¿Pero cómo puede ser? No, gaucho. ¿Qué? Vas a ser papá. ¿En serio? ¡Por fin, por fin! ¡Masí va a ser Martinita! ¡No lo puedo creer! ¿Qué? ¿Qué? No, ya lo sabías. No, sí. Ah, no, perdóname. No, perdóname. No, en el futuro la conocí. No sabes lo que es. Es una locura. ¿Por qué no me dijiste que teníamos una gauchita? Es que no podía, no podía. Por el tema de todo, la línea. Ay, contame, contame. ¿Cómo es que él está contando? No, bueno, te cuento, no es morocha. No, todo, contame todo. No, mejor, no, no, no. Que sea sorpresa. Mejor que sea sorpresa. ¡Ay, una gauchita! Acá, ves. ¿Sí? Paradoja. ¿Qué es paradoja? ¿Quién es Doha? Yo qué sé si quién es. No sé. Chicos, nos quedan muchas dudas a vos. Sí, sí, pero ¿saben qué? No aclaren nada porque me pierdo. Cada vez que me aclaran, me pierdo, ¿ok? No, no, por eso. Por eso, Marina. Vos andá, nosotros no le explicamos a Marrales. Sí, recuerden, ¿eh? El reloj siempre vuelve, así que la segordita, dale la planchita. ¿Ya saben qué? Mientras me voy a hacer de vuelta las tarjetas para brevecitos, ¿sí? Bruno, Bruno. Es mi hijo. Bueno, a ver, a ver. ¿Qué duda te queda, Mar? ¿Qué había pasado con Simón y Vale después de volver al 2010? O sea, ¿qué pasa con todo eso? ¿Qué pasa con eso? ¿Cambia todo para todos? No sabemos. Hay cosas que cambiarán y otras que... Ya es la hora, ¿no? Sí. Se supone que sí llamás. Hola. Gitana, ¿cómo va todo por ahí? Bien, por ahora sí, novedades. ¿Algún dolor de panza? ¿Ya está dura? ¿Ya está? Puede decir que sale. Ya, el chico. Nada. No, nada. La verdad es que no creo que venga hoy. Te hago mirar si viene el uso igual y... Quedate tranquila. Ay, ojalá pudiera. Los quiero mucho, Gitana. Nosotros también te queremos. Cuídate. ¡Tacho! ¿Cómo tú, cambie? ¿Cómo tú, cambie? ¿Cómo tú, cambie? ¿Cómo tú, cambie? No, 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 no. No, no, no. Mi amor, es la hora. Bueno, parece que llegó la hora nomás. Aquí está acá va a ser para más. Luna, ya toma la leche. Entonces, ponele que Alay nace hoy y Luz no la roba Che, esperemos que... No me metas ningún bocachillo que me confundes Entonces, Alay nace, Luz no la roba porque ya y nunca existió, ¿ok? ¿Eso? Sí Sí, bueno, igual tengo otra duda, chicos, que... Es como la duda para mí Es como algo que me carcome la medianera mal Hace años, hace años que tengo esta duda ¿Por qué le dicen tacho, tacho? ¿Qué? No, ¿sabes qué? Me parece que es una pregunta a Jasmín o a alguna de sus exnovias Ay, ¿por qué? ¿Por qué no entiendo? Digamos que tiene un talento Un talento Sí, tiene un gran talento ¿De la actuación? Ay, tú ves rebal, tacho, chicos No, 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 ese talento no, mi amor No, ese talento no ¿Sabes qué? ¿Por qué no probás al V.R. como habla Sheka? Tacho, chato ¿Qué? ¿Por qué petito? No importa, no importa, no importa ¿Y hoy año? Pero a mí tú estás haciendo cosas raras otra vez Bueno, gracias por avisar, Hope Botona Mar Es que, ¿eh? Siempre da diferente internet Pero ¿sabes qué contás todo lo que hace mi hijo? Mar ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? No puedo creer Te juro, no puedo creer que Martinita esté ahí adentro O sea, yo pensé que en el futuro habíamos hecho algo mal Y que nunca iba a llegar Es terrible, ¿eh? Encima que me arruinaste la sorpresa del sexo No me dejaste elegir el nombre ¿Qué pasa? ¿No te gusta Martinita? Bueno, lo cambiamos Creo que lo podemos cambiar El tema es la paradoja No sé si puede salir mal Me encanta, me encanta, me encanta, Martina A mí también Me encanta A Sheka también A Sheka también le va a encantar Hay que hacer algo con Sheka ¡Ay! Nervito Nervito Segundo ¿Dónde está? No, está arriba tomando la leche Festejando por su nuevo hermanito Para hermanita que va a tener ¿Está embarazada? No Ya estoy embarazada Ya está embarazada ¡Me está cargando! ¡Ay, qué cargadito! ¡Gracias! ¡Papá, gracias! ¡Qué cargadito! ¿Sabés qué? Si no fuese el padre de los hijos de mi mujer Sería mi mejor amigo ¡Ey, no seas así funde el dinero, eh! ¡Bien, bien, 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 bien! ¿Cómo se llamaron los narditos del Lys? Bueno, tres hermosos del Lys Bueno, bueno, bueno Para mí no fue tan hermoso, ¿eh? Aunque le salieron muy hermosos los narditos No, la tuya también va a salir divina Y tranquilo porque a Sheka les contamos los dos, ¿eh? Sí, no te juro No agarro, no sé cómo lo puedo Tranquilo Qué loco, ¿no? Que estemos así, todos tan contentos En armonía Después del desliz que tuve con Nachita, ¿no? Y sí, la verdad que sí Pero bueno, fuimos bastante maduros Todo el mundo hubiese dicho que estaríamos ahora En las patadas, en las pilas, ¿no? Sí Y bueno, con todo lo que vivimos en el futuro Algo tenemos que haber aprendido, ¿no? Sí, la verdad que sí Sí, bueno, ¿y para cuándo? El gauchito del Tero y de Luquita No, para Gordi Ya tuve tres, para Damo un break ¿Y Mel? Mel, le quiero ir a contar el notición Ah, fue buscar a Madito que estaba con Tacho Ah, está bien Perdón Hoy no es el día en que... ¿Qué día? ¿Qué? Dale, mi amor, ¿no me querés contar qué pasó? No, no No, mi amor No pasó nada, bueno ¿Y entonces por qué? Vino la botona de Hope a decidirme ¿Qué te dejó esa botona? Ah, ¿viste? Yo quiero escucharte a vos, quiero que me cuentes vos Bueno, bueno, a ver No mucho bimito, no mucho besito Que se pone celoso el viejo ¿Por qué no comes algo, venano? Dale Mi amor, yo creo que es hora de hablar con él Ay, no sé, pero me da cosas muy chiquititas Mi amor, tiene siete años, pero tiene la mentalidad de un adulto Sí, ya lo sé, salió a mí Mi amor, los dos sabemos cómo es la situación Y él está angustiado, ¿sí? Yo creo que es hora de que le expliquemos cómo son las cosas Y yo creo que estás preparado para escucharlo Bueno, está bien, pero empezamos, ¿eh? Debe la voz Dale Ey, enano, ¿querés que te contemos una historia? Pero presta atención, ¿eh? Que es muy importante Muy ¿Te conté alguna vez la historia de este reloj? ¿No? Este reloj se construyó hace muchos Muchos, muchos, muchos años Al igual que esta casa En el mismo año, ¿sabías? En el 1854 Mi amor, tornicito Aborigen es como un indio, ¿viste? Pero no un indio de la india Un indio de esos de pluma y arco y flecha Y guau, 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 guau Esos indios lo que... No sé lo que es un aborigen Ah, no, no, yo te lo decía Sí, dale, sí Los prunios tenían un gran secreto Escondieron algo muy interesante en este reloj Al igual que en otros dos Que construyeron acá cerca Escondieron un portal Hacia otro plano Para un saludo Mi amor Un portal Es como una portototota Donde Uno Ve la luz Ya sé lo que es un portal Ah, no, 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 no Es que luz tu hijo, ¿eh? Sabes lo Sí Bueno, dale El portal te lleva a otro plano Y ese plano se llama Eudamón Eudamón, mi amor Vendría a ser... Ay, me hice la canchera y no la sé Seguimos ¿Qué hay en Eudamón, papá? Bueno, esa es la parte más interesante de la historia Nosotros estamos de este lado del portal O sea, en este plano Y somos unos idiotas Sí Destruimos todo Armamos guerras Destruimos el planeta Por así decir Por eso es que los prunios Nos regalaron este reloj Que tiene este portal Que cada cierta cantidad de años Eligen a alguien de acá Para llevárselo a Eudamón Claro, sería como un viaje de egresados Me pasa un bomba No No, bueno, no es como un viaje de... En Eudamón aprenden muchas cosas Y vuelven convertidos en ángeles Ellos Nos muestran a nosotros el camino Nos hacen Abrir los ojos Ellos son personas con Con luz Que nos enseñan muchas cosas Desde el año 1854 Que Eudamón Cada cierta cantidad de años Elige a alguien de este plano Para llevárselo Así hizo con el abuelo de Cielo Y también con el papá de Nico Entre otras personas, ¿no? También lo hizo con el abuelo Juan Cruz Un genio tu abuelo Complicante No, no, no Tenía un montón de cosas buenas Un tipo tan... Eh... Nada, sí Sí ¿Te acordás que yo te hablé de tu abuelo Juan Cruz? Sí Bueno, Juan Cruz también fue un elegido De Eudamón Pero se equivocó Ah, se fue al pasto De Eudamón Sí, sí, sí Juan Cruz se volvió malo Años más tarde Eudamón eligió a Cielo Cielo llegó a Eudamón Y también llegó al Aleph El Aleph enano es Es un lugar donde se puede ver El universo entero Donde se pueden percibir Diferentes líneas temporales Y ahí se aprende todo Cielo volvió a este plano Convertida en un ángel Por eso es que hace esas cosas raras ¿Viste? ¿Como yo? Claro, claro Claro, como vos Ahora eso no quiere decir que sea malo No Al revés ¿Entonces yo fui a Eudamón? Ay, le voy a estar a explicar todo No voy yo